Buenas amigas y amigos de Nelvíaz Orarvío, vamos aquí para zona indígena Naveca, en medio de las montañas. Aquí vamos camino a Ñari, a ver un sistema para reparar. Estamos en zona Cabeca, Limón, a las orillas del río Chiripo. Aquí vamos camino a Ñari. Ya llevamos caminando una media hora, nos falta media hora quizás para llegar. Bueno, hemos llegado a nuestro destino después de haber caminado una hora por la montaña, gracias al Padre Celestial. Bueno, estamos aquí, ya determinamos el problema. Son los bombillos amarillos que no van con el sistema solar. Porque consumen como que si estuviesen consumiendo una refri grande y eso hace que descargue totalmente las baterías. Recuerden, somos Energía Solar Mir.